Debido al incremento de casos de dengue en Valledupar y en otros municipios del Departamento del Cesar, Dusakawi EPSI envía recomendaciones para prevenir esta enfermedad. En Dusakawi EPSI nos preocupamos por ti y por tu familia. Es por eso que queremos contarte que estamos evidenciando un incremento sostenido en los casos reportados de dengue. Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven como criaderos de mosquitos y así disminuir la reproducción de los mismos. Por ello debe seguir los siguientes consejos. Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y floreos. Tapar los recipientes que contengan agua. Usar ropa adecuada como camisas y pantalones largos. Y lavar y cepillar los tanques y albercas. Recuerda que en Dusakawi EPSI trabajamos por la salud de los pueblos indígenas.